En ceremonia realizada en el Salón del Ex-Hospital Yenacar, Patricio Marchanulloa, alcalde de la comuna, se llevó a cabo la entrega de 210 becas de pasajes correspondientes a alumnos regulares de universidades estatales, privadas, institutos y centros de formación técnica. Las postulaciones se abrieron el 3 de marzo hasta el 5 de abril, pertenecientes a la comuna de Lota, cumpliendo con el perfil de ser alumnos regulares con residencia en la comuna de Lota. Dicha beca corresponde a 50.000 pesos otorgados por única vez a cada joven beneficiado, la que se entrega a través de un cheque. El total de las becas corresponde a una inversión de 10.500.000 pesos correspondientes al presupuesto vigente de la ilustre Municipalidad de Lota. Hay posiciones también del Consejo, yo propongo nomás, y esta propuesta se acoge, digamos. Eso es positivo, no es mucho lo que hacemos, son 50.000 pesos que son para nuestros estudiantes, la misma nada, pero ayuda. Motivamos a nuestros alumnos aquí, hay jóvenes que estudian Medicina, Ingeniería, me llama mucho la atención. Y eso es una buena señal, más de 500 jóvenes que postulan estas carreras, y yo creo que son de mucha importancia. Así que hemos combinado esta ceremonia, y yo lo he motivado, se han reído bastante algunas cosas que le he planteado, y yo creo que hay que felicitarlo, porque en realidad todo el sacrificio que hacen los papás, ya de estar estudiando, son carreras hermosas, todos queremos que estudien y que sean mejores que nosotros. Se siente bien, porque ayuda a parte de los pasajes, que es bastante caro, encima yo tengo que tomar dos buses allá, en la Católica. Bien, porque al fin y al cabo yo también tomo dos locumasiones, y me ayudan, así. No sé, yo en lo personal encuentro una buena motivación, porque a los estudiantes de aquí en Lota tenemos muchos problemas con los pasajes, y la mayoría que estamos en la universidad a veces somos mamados, o algunos son padres, y son gastos que uno no puede costarse al estarse estudiando. Entonces, en lo general, cualquier cosa es bien recibida. Es súper bueno, porque vamos a poder amortiguar un poco los gastos de pasaje, y disfrutar un poco también lo que queda de vacaciones, queda una semana, así que vamos a poder disfrutar un poco la hora de hoy. Es un esfuerzo que uno hace todos los días, estar viajando dos hasta cuatro horas para llegar a la U, y te dan el sentido del dinero que es para pagar tus pasajes, porque al final los choferes en realidad te tratan muy mal cuando uno es estudiante. Bien, es la segunda vez que la recibo, y me parece un buen aporte, porque a nosotros no nos cuesta mucho, viajamos todo el tiempo, así que necesitamos este aporte. Pero bueno, y vamos también a privilegiar los cinco, siete, por lo menos, cinco alumnos que son profesionales y están terminando ya, hay unas posibilidades laborales, y lo vamos a ayudar. Así que felicitaciones a cada uno de los estudiantes de las diferentes universidades privadas y públicas, de los institutos que estudian, que sacrifican todos los días, ¿no es cierto?, en las mañanas, bueno, pero así es la vida, todos pasamos por eso, y de verdad, un abrazo cariñoso. Lola, avanzamos contigo. Lola, avanzamos contigo. Lola, avanzamos contigo. Gracias.